Hace 100 años, los turistas que visitaban las famosas cataratas del Niágara, en Canadá, ya disfrutaban de la inmensa belleza de su entorno gracias al Spanish Aerocar, el transbordador creado por el inventor español Leonardo Torres Quevedo. Una atracción inaugurada en el verano de 1916 y que en la actualidad sigue siendo uno de los principales reclamos de la zona. Quizás sea el invento que más fama reportó a Torres Quevedo, aunque solo fue uno más en su larga lista de innovaciones. Este ingeniero cántabro trabajó desde finales del siglo XIX en el desarrollo de autómatas y sistemas de control remoto que se consideran verdaderos hitos en la historia de la ingeniería. A pesar de su enorme importancia, su figura sigue siendo desconocida para el gran público. Nosotros hoy vamos a repasar sus grandes logros junto al profesor del Departamento de Física Fundamental de la UNED, Julio Fernández Sánchez. Comencemos, profesor, conociendo algunos datos sobre sus orígenes. Nació el 28 de diciembre de 1852 en Santa Cruz de Iguña, en Molledo, la montaña. Su padre, Luis Torres Vidasola y Urquijo, era ingeniero de caminos en Bilbao, donde ejercía de ingeniero de ferrocarriles. La familia residía normalmente allí, aunque también pasaban largas temporadas en el solar materno de la montaña Cántabra, sobre todo cuando el padre dirigía la construcción del puente de ferrocarril de Santander a Alar del Rey. Su madre fue Valentina de Quevedo y Maza. Durante su infancia pasó largas temporadas separado de sus padres, debido a los viajes de trabajo de su padre y a que su madre padecía enfermedades. Por ello fue cuidado por las señoritas de Barranechea, parientes de su padre, que le declararon heredero de sus bienes. Esto facilitó mucho su independencia económica futura y el desarrollo de sus proyectos científicos. Estudió el bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Bilbao, y más tarde fue a París, al Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, a completar sus estudios durante dos años, 1868 y 1869. Por traslado de su padre, se instaló con su familia en Madrid en 1870 y al año siguiente inició sus estudios superiores en la Escuela Oficial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos de Madrid y de España. Suspendió temporalmente sus estudios en 1873 para acudir como voluntario a la defensa de Bilbao, que había sido sitiada por las tropas carlistas durante la Tercera Guerra Carlista. Una vez se hubo levantado el sitio de Bilbao, el 2 de mayo de 1874, volvió junto a su hermano a Madrid, donde finalizó sus estudios en 1876, siendo el cuarto de su promoción. Comenzó a ejercer su carrera en la misma empresa de ferrocarriles en la que trabajaba su padre, pero enseguida emprendió un largo viaje por toda Europa para conocer de primera mano los avances científicos y técnicos, sobre todo en el incipiente área de la electricidad. De regreso a España se instala en su Santander natal, donde él mismo sufragará sus trabajos e iniciará una actividad de estudio e investigadora que ya no abandonará a lo largo de su vida. Fruto de las investigaciones en estos años aparece su primer trabajo científico en el año 1893. El 16 de abril de 1885 contrajo matrimonio con Luz Polanco y Navarro, en Portolín, y con ella tuvo ocho hijos. Trabajó en sus primeros transbordadores a partir del año 1877 y los presentó en 1890 en Suiza, aunque estos primeros trabajos no fueron aceptados. Dos años después, en 1889, se instala en Madrid, participando a partir de ese momento de forma muy activa en su vida social, literaria y científica. Presentó su memoria sobre las máquinas algebraicas a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 1895 presenta la memoria sobre las máquinas algebraicas en un congreso en Bordeaux y, posteriormente, en 1900, las máquinas de calcular en la Academia de Ciencias de París. De las labores que en estos años lleva a cabo el Ateneo, se creará en 1901 el Laboratorio de Mecánica Aplicada, más tarde el Laboratorio de Automática, del que Leonardo Torres Quevedo fue nombrado director. El laboratorio se dedicó a la fabricación de instrumentación científica. Ese mismo año, el científico español ingresa en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, entidad de la que fue presidente a partir de 1910. Entre los trabajos del laboratorio cabe destacar el cinematógrafo de Gonzalo Brañas, el espectrógrafo de rayos X de Cabrera y Costa, y el microtónomo y panmicrotónomo de Santiago Ramón y Cajal. En 1902 presentó una memoria con anteproyecto de globo dirigible a las Academias de Ciencias de Madrid y París y, en 1903, la patente del llamado telequino. En 1910 viaja a Argentina con la infante Isabel para proponer en el Congreso Internacional Americano la Constitución de la Unión Científica de Biografía y Tecnología Científicas Hispanoamericanas. En 1926 apareció el primer fascículo de un diccionario tecnológico hispanoamericano. En 1912 creó su primer automata jetrecista y, en el XIV, los ensayos sobre automática. En 1916 se inaugura su creación más famosa, el transbordador sobre el río Niágara, y el rey Alfonso XIII le impuso la medalla Che Garay, la más alta distinción científica del momento, en 1918. Este mismo año rechaza el cargo del ministro de Fomento que le ofrece el marqués de Alucemas. En 1920 ingresa en la Real Academia Española de la Lengua y ocupa el sillón que había ocupado previamente Benito Pérez Galdós y pasa a ser miembro de la sección de mecánica de la Academia de Ciencias de París. Fue también elegido presidente de la Sociedad Matemática Española, cargo que ocuparía hasta 1924. Además, en este año creó su segundo automata jetrecista. En 1922 la Sorbona le nombra doctor honoris causa y en 1927 se le nombra uno de los doce miembros asociados de la Academia de Ciencias de París. Fue además un decidido partidario del idioma internacional esperanto, que apoyó, entre otros lugares, en el Comité de Cooperación Cultural de la Sociedad de Naciones. Nuestro científico murió en Madrid, en plena guerra civil, el 18 de diciembre de 1936, cuando le faltaban diez días para cumplir los 84. La actividad científica de Torres Quevedo fue muy prolija y abarcó distintos campos. El profesor Julio Fernández comienza por la aeronáutica. En 1902 Leonardo Torres Quevedo había presentado en la Academia de Ciencias de Madrid y París el proyecto de un nuevo tipo de dirigible. Este prototipo solucionaba el grave problema de suspensión de la barquilla al incluir un armazón interior de cables flexibles que dotaban de rigidez al dirigible por efecto de la presión interior del gas del dirigible. Unos años más tarde, en 1905, con la ayuda del capitán Alfredo Kindelán, Torres Quevedo dirigió la construcción del primer dirigible español en el servicio de aeroestación militar del ejército, que había sido creado en 1896 y que estaba situado en Guadalajara. Finalizaron con gran éxito el proyecto y el nuevo dirigible, el España, realizó numerosos vuelos de exposición y de prueba. La innovación más importante en este dirigible fue la de hacer el globo trilobulado, de modo que aumentaba mucho su seguridad. A raíz de este hecho, empieza la colaboración entre Torres Quevedo y la empresa francesa Astra, que llegó a comprarle la patente con una cesión de derechos extendida a todos los países, excepto a España, donde nuestro científico podía explotarla, para posibilitar así la construcción del dirigible en nuestro país. En 1911 se inicia la fabricación de los dirigibles conocidos como Astra Torres. Algunos ejemplares fueron adquiridos por los ejércitos franceses e ingleses y, para que veamos su importancia, diremos que fueron utilizados durante la Primera Guerra Mundial en muy diversas tareas, fundamentalmente las de protección e inspección naval. En 1918, Torres Quevedo diseñó, en colaboración con el ingeniero español Emilio Herrera Linares, un dirigible trasatlántico al que llamaron Hispania y que llegó a alcanzar el estado de patente. El objetivo era realizar una travesía trasatlántica desde España hasta México. Sin embargo, y por problemas de financiación como suele ocurrir en estos casos, el proyecto se fue retrasando y serían los británicos John William Alcock y Arthur Wittenbrown los primeros que atravesaron el Atlántico sin escala. Eso sí, lo hicieron por una ruta mucho más corta, desde Terranova hasta Irlanda, y utilizaron un bimotor biplano Vickers Vimi. El tiempo del trayecto fue muy pequeño, 16 horas y 12 minutos. Otra de las facetas de nuestro protagonista fue la de la construcción de transbordadores. La experimentación de Torres Quevedo en el área de transbordadores, funiculares o teleféricos comenzó muy pronto, durante su residencia en su pueblo natal, Molledo. Allí, en el año 1887, construyó en su propia casa el primer transbordador, al que llamó Transbordador de Portolín. Este transbordador se utilizaba para salvar un desnivel de unos 40 metros y tenía una longitud de unos 200 metros. Como curiosidad, diremos que era un dispositivo que funcionaba a tracción animal. Eran una pareja de vacas las que lo impulsaban. Consistía simplemente en una silla, a modo de barquilla. Este experimento tan sencillo fue la base para la solicitud de su primera patente, patente que solicitó ese mismo año, el 17 de septiembre, y que consistía en un funicular aéreo de múltiples cables con el que lograba un coeficiente de seguridad que era apto para el transporte de personas y no solo de carga. Posteriormente, construyó el denominado Transbordador del Río León, que era de mayor envergadura y que ya tenía un motor. Sin embargo, aún no era apto para el transporte de personas. Solamente se utilizaba para transportar materiales. Entre 1887 y 1889 solicitó el privilegio de la patente para estos transbordadores en otros países como Alemania, Francia, Reino Unido o Suiza. Un año más tarde, en 1890, presentó su transbordador en Suiza. Suiza era en ese momento un país muy interesado en este tipo de transporte, principalmente debido a su orografía, y en él se venían utilizando funiculares, sobre todo para el transporte de bultos. Sin embargo, nunca se había utilizado para el transporte de personas. El proyecto de Leonardo Torres Quevedos fue rechazado. Incluso la prensa suiza se permitió ciertos comentarios irónicos sobre la seguridad de los inventos del español. Sin embargo, hay que decir que este estudio fue de gran importancia, ya que fue el primer estudio que se realizó para la construcción de un teleférico de montaña en el mundo. Tras el fracaso, nuestro científico decidió dedicarse por completo a las máquinas algebraicas. Sin embargo, en 1903 decidió retomar sus proyectos sobre transbordadores. La causa, en febrero de 1904, caducaba en las patentes que había presentado. En esta nueva etapa, nuestro ingeniero preparó varios proyectos en San Sebastián y Zaragoza, y en 1907 construyó el primer transbordador apto para el transporte público de personas. Este se construyó en el monte Ulía de San Sebastián. El problema de la seguridad se había solucionado mediante un ingenioso sistema múltiple de cables soporte. Se liberaban los anclajes de un extremo y se sustituían por contrapesos. El diseño resultante era de gran robustez y resistía perfectamente la ruptura de uno de los cables de soporte. La ejecución del proyecto corrió a cargo de la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería de Bilbao, que construyó con éxito otros transbordadores en esa época en ciudades tan diversas como Chamonois, Río de Janeiro, etc. Pero para buscar el invento que más fama le dio a Torres Quevedo hay que viajar hasta América, en el entorno de las Cataratas del Niágara. Allí comenzó a funcionar, en 1916, el Spanish Aerocar. Es simplemente un funicular que se construyó en las Cataratas del Niágara, en Canadá, y que le ha dado a nuestro científico la mayor fama en esta área de actividad, aunque desde un punto de vista científico o técnico no sea la más importante de sus obras. El transbordador, de 550 metros, es un funicular aéreo casi horizontal, ya que la diferencia de cota entre las dos orillas que cruza del río es de apenas un metro. El funicular se desplaza a unos 7,2 kilómetros por hora, unos 120 metros por minuto. La carga por cable vía es de 9 toneladas y tiene un coeficiente de seguridad muy alto, siendo alto incluso para la época actual. Se construyó entre los años 1914 y 1916 y constituyó un proyecto español desde principio a fin. Fue ideado por un español, construido por una empresa española con capital español, incluso la placa de bronce, que está situada sobre un monolito a la entrada de la estación de acceso y que recuerda este hecho, fue inaugurada por el rey español Alfonso XIII. Se inauguró en pruebas el 15 de febrero de 1916 y oficialmente el 8 de agosto de ese mismo año, abriéndose al público al día siguiente. Debemos decir que el transbordador sigue, con pequeñas modificaciones obvias por el paso del tiempo, en activo hoy en día. No ha registrado ningún accidente digno de mención y constituye un gran atractivo turístico cerca de las cataratas del Niágara. Es asimismo, o también, un gran reclamo cinematográfico, de gran popularidad y aparecen numerosas películas. Junto a nuestro profesor, Julio Fernández, nos adentramos en otras áreas en las que Leonardo Torres Quevedo destacó especialmente, como el control remoto o la automática. Comenzamos hablando por las actividades de radiocontrol y, en concreto, sobre su fabricación de una máquina denominada telequino. El telequino consistía en un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas de radio, ondas hercianas. Constituyó el primer aparato de radiodirección del mundo e hizo que nuestro científico fuese un pionero en el campo de los mandos a distancia junto a Nikola Tesla. En 1906, y en presencia del rey Alfonso XIII y una gran multitud, nuestro científico demostró con éxito que su invento era capaz de guiar un bote desde la orilla al puerto de Bilbao. Más tarde, nuestro ingeniero intentaría aplicar el telequino a los proyectiles y torpedos. Sin embargo, y como viene siendo habitual, el ingeniero hubo de abandonar estos proyectos por falta de financiación. Hablemos también de la actividad científica de Leonardo Torres Quevedo en el campo de las máquinas analógicas de cálculo. Las máquinas analógicas de cálculo buscan la solución de ecuaciones matemáticas mediante su traslado a fenómenos físicos. Los números se representan por magnitudes físicas, que pueden ser rotaciones de determinados ejes, potenciales eléctricos, estados eléctricos o estados electromagnéticos. Un proceso matemático se transforma en estas máquinas en un proceso operativo de ciertas magnitudes físicas que conduce a un resultado físico que se corresponde con la solución matemática buscada. El problema matemático se resuelve mediante un modelo físico. Ya desde mediados del siglo XIX, se conocían diversos artilugios de índula y mecánica, como integradores, multiplicadores, etc., por no hablar de la máquina analítica de Charles Babbage. En esta tradición se enmarca la obra de Torres Quevedo en esta materia, que se inicia en 1893 con la presentación en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la memoria sobre las máquinas algebraicas. Esto fue considerado como un suceso extraordinario en el curso de la producción científica española. En 1895, presenta la memoria sobre las máquinas algebraicas en un congreso de Burdeos. Posteriormente, en 1900, presenta la memoria de las máquinas de calcular en la Academia de Ciencias de París. En estas memorias, nuestro científico examina las analogías matemáticas y físicas que son la base del cálculo analógico o de cantidades continuas, y cómo establecer mecánicamente las relaciones entre ellas expresadas en fórmulas matemáticas. Su estudio incluye variables complejas y utiliza la escala logarítmica. Desde un punto de vista práctico, muestra que es preciso emplear mecanismos sin fin, tales como discos giratorios, que pueden girar y girar y girar y nunca encuentran un final. Estos mecanismos se utilizan para que las variaciones de las variables puedan ser ilimitadas tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. En el terreno práctico, Torres Quevedo construyó toda una serie de máquinas analógicas de cálculo. Todas ellas eran de tipo mecánica. Una de ellas, quizá la más importante, es el ajedrecista. El ajedrecista, presentado en la Feria de París de 1914, es considerado como el primer videojuego de la historia. En estas máquinas, existen ciertos elementos, que se llaman aritmóforos, que están construidos por un móvil y por un índice que permite leer la cantidad representada para cada posición del mecanismo. El móvil es un disco o un tambor graduado que gira en torno a su eje. Los desplazamientos angulares son proporcionales a los logaritmos de las magnitudes a representar y, utilizando una diversidad de elementos de este tipo, se pone a punto una máquina para resolver ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, se puede hacer la resolución de una ecuación con ocho términos, obteniendo sus raíces, incluso las complejas, con precisiones de milésimas. El componente fundamental de dicha máquina era el denominado usillo sin fin, que tiene una gran complejidad mecánica y que permite expresar mecánicamente relaciones entre logaritmos con el objetivo de obtener el logaritmo de una suma, como la suma de logaritmos, o el logaritmo de una resta, como resta de logaritmos. Como se trataba de una máquina analógica, la variable puede recorrer cualquier valor. Es decir, no sólo da lugar a valores discretos prefijados, sino que toma un continuo de valores. Ante una ecuación polinómica, al girar todas las ruedas representativas de la incógnita, el resultado final va siendo dado por valores de la suma de términos variables. Cuando esta suma coincida con el valor del segundo miembro, la rueda de la incógnita parará y estará marcando un array de la ecuación. Con propósitos de demostración, Torres Quevedo también construyó una máquina para resolver una ecuación de segundo grado con coeficientes complejos y un integrador. Esta máquina se puede ver, incluso hoy día, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Llegados a este punto, el profesor Fernández Sánchez repasa otros aspectos de las innovaciones de Leonardo Torres Quevedo como las máquinas electromecánicas de cálculo. En sus ensayos sobre automática, publicados por primera vez en 1914, Torres Quevedo formula lo que sería en adelante una nueva rama de la ingeniería, la automática. El ingeniero, en su trabajo, la definió así. Se encuentran en las descripciones de máquinas ejemplos muy numerosos de estas intervenciones bruscas. Pero es evidente que el estudio de esta forma de la automatización no pertenece a la cinemática. Así es que nunca se han estudiado sistemáticamente hasta donde yo sé. Esta deficiencia debería corregirse agregando a la teoría de las máquinas una sección especial, la automática, que examinara los procedimientos que pueden aplicarse a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicadas. Con el desarrollo de su máquina, el telequino, Torres Quevedo llegó a la conclusión de que con él no sólo había fabricado el primer control remoto de la historia, sino que esta máquina era en sí un autómata. Es decir, una máquina que podía funcionar de forma autónoma, ejecutando acciones, respondiendo a órdenes, y que trabajaba en función de las circunstancias de su entorno. El propio Leonardo diría, El estudio del telequino fue el que me encaminó en esta nueva dirección. El telequino es, en suma, un automata que ejecuta las órdenes que le son enviadas por medio de la telegrafía sin hilos. Además, para interpretar las órdenes y obrar en cada momento en la forma que se desea, debe tener en consideración varias circunstancias. Su vida de relación es bastante complicada. Es esta nueva teoría la que aplicó en su creación del ajedrecista. Finalmente, hablamos del denominado aritmómetro electromecánico, considerado el primer computador de la historia. Partiendo de la conclusión sobre sus autómatas mecánicos, Torres explotó las posibilidades que le brindaba esta nueva rama de la teoría de las máquinas y la aplicó al desarrollo de máquinas de cálculo. Gracias a ello, pudo salvar las numerosas dificultades que hasta entonces había planteado la creación de estas máquinas por métodos exclusivamente mecánicos y que era donde Charles Babbage había fracasado por una falta de enfoque. Torres Quevedo escribiría sobre esta rama. Fue necesario el genio mecánico de Babbage para afrontarlo y, sin embargo, aunque durante largos años de improbio trabajo le dedicó por entero su gran inteligencia y, aunque gastó a manos llenas en esos estudios su dinero y el de su país, no obtuvo ningún resultado satisfactorio. A pesar de sus grandes méritos, indiscutibles e indiscutidos, a pesar de su inteligencia, a pesar de su entusiasmo y su constancia, fracasó. Sus dibujos y sus modelos se conservan en el museo de Kensington, pero es de temer que jamás sean útiles para nadie. En estos ensayos sobre automática, Torres desarrolla la máquina de lo que posteriormente será su aritmómetro, una máquina electromecánica capaz de realizar cálculos de forma autónoma con un dispositivo de entrada de comandos. El dispositivo era una máquina a escribir, una unidad de procesamiento y registro de valores, que era un sistema de listones, poleas, agujas, escobillas, electroimanes y conmutadores, y un dispositivo de salida que, de nuevo, era una máquina a escribir. Esto es, en definitiva, lo que debería consagrar internacionalmente a nuestro ingeniero como el inventor del primer ordenador en el sentido actual de la palabra. Ya en este texto, Torres Quevedo describe no sólo la idea de una máquina de funcionamiento secuencial para realizar los cálculos, sino la aritmética en coma flotante, gracias a la cual se pueden manejar en los cálculos números enormes, en lo que constituye la primera aparición de la idea de la aritmética en coma flotante de la historia. Aquí dejamos este amplio repaso por la importante e intensa labor de uno de nuestros genios olvidados, Leonardo Torres Quevedo. Además de subirnos al Spanish Aerocar en Canadá, es posible contemplar su legado en la colección de máquinas e instrumentos entre los que destacan el jugador de ajedrez y el telequino que se conserva en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Agradecemos al profesor del Departamento de Física Fundamental de la UNED, Julio Fernández Sánchez, que nos haya acompañado en este programa. de la UNED, de la UNED, que nos haya acompañado en este programa. de la UNED,